¡Vamos a mirar! ¡Eso es muy grande! ¿Una de estas cosas? 3, 2, 1... Aunque la mayor parte del mundo conoce la palabra Heineken por la cerveza de la botella verde, Heineken no es solamente eso, sino que detrás hay un gran imperio el cual vamos a conocer hoy. También vamos a ver cómo elaboran esta cerveza y algunos datos curiosos. Así que agarra tu botella y bienvenidos a otra ruta. Aquí en Ámsterdam nos encontramos en la cuna de la famosa cerveza Heineken que está ubicada en Stadtshauberkade 71. En este famoso antiguo edificio vamos a conocer la Heineken Experience de una hora y media donde vamos a tratar sobre la historia, su elaboración, el proceso y también, claro, eso no se nos puede olvidar, vamos a disgustar. de una sabrosa cerveza. Así que sígueme la buena. Aquí estamos en la fila del Heineken Experience. Vamos a ver cómo es este tour, señores. Estamos esperando. Hay varias personas, realmente muchas personas. Está full, pero estamos locos por ver qué nos espera allá adentro. ¡Vamos a los últimos premios mortales! ¿Sabías que este edificio todavía conserva su fachada clásica de ladrillos a la vista? ¡Que comience el tour! Este es el primer edificio que nunca ha creado Heineken Beer. Se abrió en 1867 porque este era un lugar perfecto y había un canal en la frente. Entonces, puedes transportar los ingredientes de tu bebé sin embargo, se construyó muy fácil. Uno de estos ingredientes es la cebada, lo cual se guardaba en lugares como estos. Pero la capacidad de almacenamiento en este edificio era muy poca para cumplir con la demanda que cada vez seguía aumentando. Por esa razón, en el 1988, se mudaron a Sutterbaude, en donde construyeron una cervecería con un tamaño equivalente a 10 canchas de fútbol. La respuesta es un millón de cervezas por hora. Sí, esas son muchas botellas. Y aquí está una de las primeras botellas de Heineken. ¿Miren? ¡Wow! Algo que ayudó mucho a la expansión de Heineken es que desde el 1920 hasta el 1933, en los Estados Unidos, estaba prohibido la venta de bebidas alcohólicas. Después de este periodo, Heineken se convirtió en la primera cerveza importada a los Estados Unidos. Antes que sigamos, es bueno que sepas que no todo el tour es con un guía. Hay puntos específicos en donde te darán información importante, pero el resto del tour lo haces tú solo y a tu tiempo. Así que te contaremos algunas de las cosas que vemos en el camino. ¿Sabías que Gerard Adrian Heineken tan solo tenía 22 años cuando fundó esta cervecería? En el 1873 comenzó con una plantilla de 20 empleados en Amsterdam. En un año, Heineken logró elevar la producción de cervezas de 2,100 a 5,000 barriles. Así se ve una jarra típica del siglo XIX que usaban para servir cerveza. Aparte de Gerard, otra persona que no se puede dejar de mencionar es su nieto Alfred Freddy Heineken, un hombre apasionado por mejorar la cara y la imagen de la compañía. Como ustedes pueden ver acá, durante los años el logo ha venido cambiando. Yo no vendo cerveza, yo vendo alegría. Eso es lo que decía Alfred Freddy Heineken. Por eso pueden ver acá, donde cambió la E por una sonrisa. Freddy era un hombre innovador y tan entregado a la publicidad que en el 1995 ganó el premio de Advertiser of the Year, anunciante del año. Si eres una persona que te gusta cambios, innovaciones, pues tienes que entrar en esta habitación porque aquí descubrirás cómo esta botella ha cambiado durante los tiempos. Ahora que te hemos hablado un poco de la historia, ¿qué tal si te contamos cómo se hace la cerveza? Todo se empieza con agua. La agua es 95% de la cerveza de la cerveza. Así que la agua se hace muy, muy, muy limpia porque es una gran parte de tu cerveza. Y si no puedes beber la agua, no puedes beber la cerveza. Ahora añadimos la botella a la agua. Vamos a calentar la solución. Y el salón dentro de la cerveza se va a convertir en un agujero. Así que finalmente vamos a añadir el ingrediente secreto Heineken, el 80s Heineken, eso es lo que hace a Heineken ser un Heineken. Only 11 people worldwide know what's the formula. As you can see, it's a secret ingredient. It's locked behind doors in our factory in the south of Holland. It's always 28 days, no matter what. Ahora llegamos a la sección en donde antes se llevaba a cabo todo este proceso. Como puedes ver, estos tanques son los que se solían usar en aquel tiempo. Y aquí puedes ver el proceso completo, presentado de una forma muy clara. Antes de seguir con nuestro tour, señores, suscríbanse si aún no lo han hecho y encienden la campanita para que cada vez que salga un nuevo video, te lleguen las notificaciones. ¡Prepárate para ser elaborado y embotellado! Estás transformado en el año, después vas a ser embotellado en la segunda habitación, y luego vas a ser exportado a todos los festivales, eventos, eventos, etc. Sin duda alguna, esta parte del tour es una de las atracciones más llamativas, ya que entras a diferentes recámaras en donde serás sumergido en una experiencia audiovisual única. Estamos en el lugar ahora donde vamos a probar la auténtica Heineken. ¡Sí, perfecto! Ahora, tomes una gran cip de la beer y siempre terminas la primera cip de la beer. En este lugar, puedes personalizar tu propia botella, o sea, que puedes ponerle tu propio texto. Al mismo tiempo, te dan una vista previa o un ejemplo del proceso de embotellamiento en los tanques de metal que ves al fondo. Para los juveniles, estás aquí en el lugar correcto. Aquí puedes encontrar todo tipo de recuerdo, tazas, poleras, de todo. Así que si quieren algo para llevarse, ese es el lugar correcto. Llegamos al lugar que a todo el mundo le gusta. Y más, esta sabrosa cerveza. Así que acompáñenme. Es bueno que sepan que para llegar aquí hay diferentes opciones. La parada de metro más cercana se llama Faisochracht y puedes llegar aquí con el metro 52. También, justo al lado de la parada de metro, encuentras la parada de los tranvías 1, 7, 19 y 24. Puedes venir cualquier día de la semana ya que está abierto todos los días de 12 a 9 de la noche. Los niños hasta los 11 años no pagan. Niños de 12 a 17 pagan 14.50 y desde los 18 años en adelante se paga 21 euros. Pero si haces la reserva online, puedes conseguir un descuento de 1,50 euros. Si te gustan este tipo de videos, déjanos saber en los comentarios qué lugar te gustaría que visitemos. Y quién sabe, tal vez tu sugerencia sea nuestro próximo destino. Nos vemos en la próxima ruta.